Hola amigos, bienvenidos a mi canal, en la cocina con Ernesto, deseándote lo mejor para ti en estas fiestas navideñas y el próspero año que sea de abundancia. Bienvenido a mi canal, que si has llegado aquí en la cocina con Ernesto, muchas gracias por suscribirte y estar conmigo y seguir en este camino desde Youtube, un abrazo desde Houston, Texas, para ti, parte de Ernesto, y bienvenido. Felices fiestas, no se te olvide, con precaución, en la cocina. Hola Ernesto, aquí es. Oh, saludos a Sonora, donde soy yo. Nos vemos. Esto es para ti. Y si amigo, amiga, este video está dedicado para ti con mucho cariño. Lo hice con cariño y te lo dedico a ti, nuevo suscriptor o ya suscriptor a mi canal. Te doy las gracias, te doy muchas gracias, gracias, gracias infinitas por compartir y ver mis videos de cocina, de consejos, ahí tengo de todo. Y deseándote una feliz navidad y un próspero año nuevo. Está dedicado para ti, es de decoración de aquí del interior de la casa y duendes, Santa Claus, luces, lo que pude poner. No puse arbolito porque los felinos no lo permiten. Y pues, te deseo una feliz navidad y próspero año nuevo y que el siguiente año sea más mejor de lo que esperabas. De corazón y muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.